Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a El Salvador Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a El Salvador Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyas a la selección de México o a la selección de El Salvador Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificación para que siempre estés enterado de cuando y como ver partidos en vivo Y bueno cracks, continuamos con las eliminatorias de la Copa del Mundo rumbo a Qatar 2022 Y el día de hoy amigos, la selección de México buscará aprovechar su condición de local para recibir a la selección de El Salvador Así es amigos, México, como recordaremos la jornada pasada apenas si pudo sacar el triunfo cuando visitaron a la selección hondureña En esta ocasión amigos, la selección mexicana se fue al frente gracias a un gol de Edson Álvarez al minuto 70 Ahora amigos, México llega bastante decidido, necesitará sacar los 3 puntos cuando reciban la visita de la selección salvadoreña La selección de El Salvador por su parte, como recordaremos, viene de perder la jornada pasada 2 a 1 ante Costa Rica El Salvador prácticamente ya no aspira absolutamente a nada, ya se quedará sin mundial y bueno, es aquí donde la selección mexicana deberá de aprovechar Sacar una victoria contundente, escalar posiciones y superar a Estados Unidos en la tabla de posiciones Y bueno cracks, el partido entre México y El Salvador no podrá seguir por la señal en vivo de Este partido se verá por la señal de Azteca Deportes y también va por el Canal 5 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la aplicación de tu DN, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video